¿Cómo se puede gobernar así? Gobierno Petro en los primeros 12 días de 2024. Pérdida de juegos para americanos. No hay vacunas COVID para menores de edad. Hijo de Petro acusado de enriquecimiento ilícito. Se conoce el abuso de los recursos de los colombianos para engalanar a la primera dama por mil millones de pesos. El gobierno lo justifica. Problemas en el sistema de la DIAN en los puertos podría provocar escasez de productos importados en Colombia. Se conocen nuevas denuncias de acoso laboral severo contra Holman Morris y encubrimiento por parte de la jefa de comunicaciones de Gustavo Petro. Contra Noria halló irregularidades por casi 13 mil millones en auditoría del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gobierno interior tiene mucha responsabilidad, pero el actual poco ha hecho. Irregularidades por 351 mil millones en el fondo del magisterio. Gobierno colombiano tensa más la cuerda con Israel para formar un rompimiento en relaciones diplomáticas. Invima sigue sin cabeza y candidato de galones. Anuncia que no está disponible ya.